Septiembre, mes de la Biblia Bendecido día hermanos, hermanas Continuando con las cartas paulinas Nos corresponde hablar hoy sobre la carta a los Efesios Esta carta no contiene ninguna noticia o exhortación personal Ni parece responder a problemas o peligros concretos Como el resto de la carta de Pablo En los saludos finales no se nombra a nadie en particular Y muchos manuscritos antiguos omiten el nombre de los destinatarios Tales indicios hacen suponer fundadamente Que esta carta es una especie de encíclica Enviada por Pablo a las iglesias de la provincia romana de Asia Y que sólo más tarde, a comienzos del siglo II Se señaló a la iglesia de Éfeso como destinataria de la misma En ella el apóstol retoma con mayor amplitud y en forma más ordenada Los temas esenciales de la carta a los colosenses Pero a pesar de las numerosas semejanzas El pensamiento evoluciona de una carta a otra De tal manera que las mismas expresiones Adquieren según el caso matices diversos No es improbable que un discípulo de Pablo Haya intervenido en la redacción de esta carta Así se explicarían ciertas particularidades de su estilo y de su composición La carta a los Efesios es una contemplación del plan de Dios Realizado en Jesucristo y en la iglesia Con la consiguiente exhortación a llevarlo a la práctica en todos los actos de la vida Pablo pone de relieve la función cósmica de Cristo Su dominio sobre las potestades angélicas y su soberanía sobre todo el universo 1.20.21 La iglesia es presentada como instrumento de Cristo en su obra salvífica Que eso extiende a toda la creación Ella es el cuerpo y la plenitud de Cristo 1.22.23 Donde judíos y paganos se reúnen para formar un solo pueblo de Dios 2.14.18 Y es también el templo que tiene como piedra angular al mismo Jesucristo Y que se va edificando por la acción del Espíritu Santo 2.19.22 La carta se inicia con un solo himno que refleja las características del estilo litúrgico Y se inspira en las grandes bendiciones judías Su tema es el misterio de Cristo 3.4 O sea, el designio divino de salvación Oculto desde la eternidad en Dios Anunciado por los profetas Y realizado plenamente en Jesucristo La iniciativa de este designio pertenece al Padre Él nos eligió y nos predestinó Para que fuéramos sus hijos adoptivos Pero quien cumple la acción salvadora del Padre Es su hijo muy querido 1.6 Por medio del Espíritu Que es el anticipo de nuestra herencia en la gloria 1.14 Este tema medular de la fe cristiana Se amplía a lo largo de la primera parte de la carta Pablo destaca la extraordinaria grandeza Del poder que Dios manifestó en Cristo Cuando lo resucitó de entre los muertos 1.19.20 Y lo constituyó por encima de todo Cabeza de la iglesia 1.22 A ella, que es su cuerpo Le comunicó abundantemente los dones del Espíritu 1 Corintios 12.4.11 Y a ella le toca llevar a su plenitud La obra salvadora del Señor Haciendo cada vez más efectiva La reconciliación de los hombres con Dios Y entre sí Pero bendito el hombre que confía en mí Que soy el Señor Y que en mí pone su confianza Ese hombre es como un árbol plantado Junto a los arroyos Echa sus raíces junto a las corrientes Y no se da cuenta de cuando llega el calor Sus hojas siempre están verdes Y en los años de sequía No se marchita ni deja de dar frutos Jeremías 17 7.8 Hermanos, hermanas Hasta aquí el tema de hoy Mañana estaremos tratando el tema de la carta A los filipenses Y recuerda Sin importar los desafíos que enfrentemos en la vida Si acudimos a Dios Él los usará para enseñarnos y hacernos más como Él En la Biblia aprendemos que de una manera En la que podemos demostrar nuestra fe Es al confiar en Él durante ese proceso No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Bendiciones y hasta la próxima ¡Gracias!